Comencé pintando piedritas, vidrios, maderitas, después pasé a la tela, he tomado clases en cultura de dolores con el profesor Renaud, y ahora lo hago con la profesora Martina Rebondo. Todo está inspirado en la naturaleza, pinto con acrílico, con texturas de papel, que es lo que más me gusta, es el color, pinto a mano alzada, y lo mío es el color y la naturaleza. Bueno, agradezco a las autoridades de Maipú, a la señora directora de Cultura, a Mónica, a toda la gente de Maipú que me ha invitado a esta muestra. Agradezco a mi familia, a mi esposo que siempre me acompaña, a mi hijo, a Luciana, a mis amigas del arte, a mis amigos de la vida, a mis familiares que están todos. Gracias. Sin decirme adiós en aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Me dicen los hondes que han pasado, que ibas hoyos ando por ahí, que ha dormido en la sombra ventana, y las aves que la vieron le cantaron al partir. Que ha dormido en la sombra ventana, y las aves que la vieron le cantaron al partir. La luna me dice que de noche, la cubija con su manto, y amanece sin dormir. Y el sol de día la va cuidando, ella sigue sollozando, su tristeza está a morir. Segunda con las palmitas, ahí va. Samba enamorada, ¿dónde has ido? Déjame encontrar, te quiero ver. Tu mirada siempre tristecida, yo te ofrezco hasta mi vida. Un día muy especial para mí. Para mí conocerte. Bueno, para mí también. Muchísimas gracias y un cariño muy grande a Maipú y a todas las mujeres maipuenses.